Música Inicialmente estamos haciendo aplicaciones que estamos lanzando como productos. La primera aplicación es Stay Your Money, es un administrador de finanzas personales. La segunda aplicación es Wises for Life, esa solamente está en inglés y es una aplicación para tips. La tercera es Agencia Pinocho, que ellos tienen un concepto de noticia diferente a los noticieros comunes y de hecho le dan importancia a las cosas comunes de la vida, a lo que a ningún noticiero le interesa, pero que pasa diariamente. Música Hay un tema que muchas personas, digamos, no valoran y es que un desarrollador finalmente tiene el poder de crear. Como programador existe forma de diferenciar los dispositivos y decir, bueno, si es un tablet, entonces venga, es esta otra imagen, que es que la otra queda muy pequeña, se pixela y cosas de esas. Hemos hecho pruebas con nuestras aplicaciones en los tablets y hemos revisado con el Galaxy Tab, por ejemplo, y otras tablets, por ejemplo, chinas y cosas de esas, que con eso hemos revisado justamente la usabilidad. Por una parte el tema de smartphones es lo que ha empezado pues como a marcar la diferencia y es que en smartphones ya hay muchas herramientas que permiten desarrollar pues y crear la idea y darle nuevos rumbos y nuevos componentes a una idea. En cuanto a tablets es una evolución porque van apareciendo dispositivos y cada vez más que van orientados justamente a dar alternativas. Música El tablet tiene una ventaja grande que ayuda a que en un dispositivo, digamos en un celular, la pantalla es muy pequeña y en un portátil ya es demasiado grande y además pesado. Y los netbooks digamos que fue un boom también que ocurrió hace poquito y que todavía hay algunos rezagos pero digamos ya se enfocó a quitarle el teclado al netbook y a dejarlo solamente la pantallita y aprovechar las capacidades técnicas que se da con el multi-touch o con el touch pues en general. Música Existen muchas alternativas de tablets que empezaron de una vez con Android. O sea Android como tal ha dado una ventaja muy grande a las empresas y es que les da justamente esa posibilidad de crear nuevos dispositivos y adaptarlos y que el sistema operativo se adapte a esos dispositivos que crearon. Pues ya está la alternativa digamos validada y que además hay intereses de todos de que evolucione. Entonces el hecho de que sea Android no quiere decir que todos son igualitos. De hecho en un tablet Samsung no va a ser igual la presentación y la forma de hacer las cosas en un tablet por ejemplo de Motorola. Porque esa alternativa y esa forma de hacer las cosas permite que sean diferentes. Mi nombre es Hernán Estío Enrastrepo Gallego. Soy ingeniero de sistemas especialista en ingeniería de software de la Universidad de Medellín. Y mi pasión es justamente pues todos los gadgets. Música 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 Música